En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Y me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos, y mi juicio es el error Tal vez, mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella, y a la vez envenenarme con su dosis de hiela Y ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor, y en el control Por su maldito veneno, que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú se has sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno, esto se va a poner feo, y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer La mujer es normal sin la destrucción de miel, no moriré por una mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!